y así seguimos amigos con el recorrido sobre la avenida independencia miren amigos a esta hora pues ya son prácticamente las dos y media de la tarde y este es el ambiente pues ya prácticamente a esta hora ya están cerrando todos los negocios todos los emprendedores un saludo bueno señores ahí tenemos la venta de verduritas amigos y aquí pues a este costado derecho en donde se encuentra el mercado artesanal donde ustedes pueden encontrar de todo pues ya ese video lo pueden buscar en mi canal que es el mercado artesanal y aquí es donde venden todas las tortas aquí es donde venden tortas y toda la cuestión